Brillamos juntos Cada que llego a tropezar Me levanto y vuelvo a caer Tú me vuelves a levantar Y estoy de ti otra vez Me llamas y necesito hablar Sé que no me vas a fallar Si estoy junto a ti Venimos bailamos los dos al compás En casa estamos Por teléfono hablamos No a pasear vamos A nuestro estilo vestimos Cada día disfrutamos Pues tenemos el ritmo Reímos, bailamos Solo tú y yo Ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siempre brillamos juntos Seremos, seremos, seremos amigos Ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siempre brillamos juntos Todo lograremos Y brillamos juntos Tú y yo No importa A dónde voy No importa Qué pase hoy Sé que puedo Confiar en ti Para levantarme Si llego a caer Solo tú me puedes entender Enciende tu luz Bailemos un blues La noche iluminaremos Ahora y por siempre Nada nos detendrá Nuestro brillo deslumbrará Como estrellas brillamos hoy Ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siempre brillamos juntos Seremos, seremos, seremos amigos Ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siempre brillamos juntos Todo lograremos Todo lograremos Si brillamos juntos Tú y yo No importa a donde estemos Brillaremos mucho más ¿Quién? Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siempre brillamos juntos Seremos, 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 seremos amigos Ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siempre brillamos juntos Todo lograremos si brillamos ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo siempre brillamos juntos Seremos, seremos, seremos amigos ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo siempre brillamos juntos Todo lograremos si brillamos ahora y por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo brillamos juntos Tú y yo, tú y yo, tú y yo, amigos por siempre Tú y yo, tú y yo, tú y yo Brillamos juntos, amigos, por siempre Ven, brilla junto a mí